Para nuestros pies la tierra Nuestras manos para dar Una ronda para el fuego Muchas ganas de cantar Un revuelo de palomas Para alentar al corazón Para el mundo que habitamos Siempre suena otra canción Para la guerra nada A los chicos el futuro Los derechos la igualdad Un atardecer de lluvia Con charquitos pa' saltar Para el podrero una pelota Para el camino el andar Para el tibio un impulso Para el miedo y un lugar Para la guerra nada Para compartir cantoras de la tierra Un buen té Una reunión Una comunión de voces Un conjuro de risas Y emoción El retumbar de una caja Nos inspira y nos invita a crear Somos mujeres americanas Prendemos brazos de hermandad Nuestro mensaje es la armonía De las almas al vibrar Para el sueño que nos une Amor, música y paz Para la guerra nada ¡Suscríbete al canal!